Hola a todos, bienvenidos a todos a este nuevo directo Nada, vamos a empezar, vamos a ver un... No son vídeos, no un directo Es un vídeo corto Donde vamos a ver las cosas, las veces que hemos hecho En el F74, ¿vale? Bueno, los siglos los hemos fichado Y ahora vamos a ver el cogen Lo tengo, lo tengo Y no lo tengo y lo puedo convertir en un nuevo jugador top No tiene ni nada Y no lo tengo pues por el día es este para todo todo y no lo tenemos a ver el loma media para el loma media y ahora está bien no lo mismo no lo mismo y esto es lo que tenemos para el sb ahora vamos a terminar no 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 lo que intento ver acá abajo de 20 y pico en un miniquito a ver puedo conseguir uno de los 29 y uno de los 3 pero eso en los comentarios vale si quieren en los comentarios yo he pensado en el verón vosotros ¿qué pensáis?